Música Música Cuando te veo, se despierta el deseo De decirte todo lo que creo De tu figura, de tu belleza De tu sonrisa y de tu corte de princesa Ese rico swing que llevas cuando caminas De tu fin y para tu bella espalda que te fascina Pero lo digo en el momento preciso Cuando estoy contigo siempre me atemorizo Si estás en plato y quiero partizo, sos doble, siempre me conozco su piso No sé si voto yo conmigo, mi vida se trata de un hechizo ¿O será que me mata el color de tu piel o tu cuerpo morido en el hechizo? Voy a ver si mis ideas organizo Si me atreve el dinero partizo, todo el tiempo no nos impuso No sé si voto yo conmigo, mi vida se trata de un hechizo ¿O será que me mata el color de tu piel o tu cuerpo morido en el hechizo? Voy a ver si mis ideas organizo Ese rico swing que llevas cuando te veo De tu figura que me gusta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Ese rico swing que llevas cuando te veo Y tu figura que me gusta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Ahora sí, me decidí a decir lo que siento Voy a marcar presión, a ponerle intenso Al tratarte que tú me desentránse De pertenecer a tu romance Dijo a Dios que la labia me alcance Y que su corazón me despedizo Que los sentimientos no caigan y aguanten Llevar a la cocina para hacer un piso Quédate en frente y miro pa'l piso Todo el tiempo lo que no se piso No sé si lo tuyo conmigo mi vida se trata de un piso ¿O será que me matan el color de tu piel o tu cuerpo morido en el hechizo? Voy a ver si mis ideas organizo Ay nena, tú me llevas loco Me sube de las manos Tantantantantamudeo Esto es diferente, es tu estreo Daniel Yen, Nacho Recording House Studio Sabrosura como es Pa' que sea serio Es tu estreo Cuando te veo, me lo mareo Cuando palido se me baja la lección Bueno, bruto de tantamudeo Con mis manos cada vez que yo te veo Cuando te veo, me lo mareo Me pongo parido, se me baja la lección Yo tan bella y me siento feo Eso pasa cada vez que yo te veo Me vuelvo a loco cuando te veo Y tu figura brinda el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres toda una fiera Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Y que tú eres de una forma que provocas Tenerse en besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Y que tú eres de una forma que provocas Tenerse y tocarte en toa Contigo me voy a dar una haltera Quiero comerme la ensalada entera Deja la pena, no te arranques las venas Y usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión está que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño Ayer